Hola, buenas noches. Para mí es un gusto estar aquí otra vez de nuevo con todos ustedes y voy a empezar por Caña. Caña, caña 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 La templo y miro 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 Ca De aquel Rafael Romero La templo y miro Y Que lo vio nacer Y al gran maestro Y al gran maestro Con toda la gloria del mundo Y al gran maestro Y al gran maestro Y al gran maestro A cantar Con toda la gloria del mundo Estar a conciliar Seguidamente vamos a hacer liviana Estar a conciliar Estar a conciliar A la orilla de un río Yo me voy solo Yo me voy solo Yo me voy solo Y aumento la corriente Con lo que lloro Y si lo viera Y si lo viera Y si lo viera Lástimas te causarán No lo perdiera No lo perdiera Dicen que todo lo bueno Cuesta un sentido Mío ¿Qué serás tú que cuesta? ¿Qué serás tú? 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 Compañera mía Ay, 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 ay Yo no sé El que tiene Tiene una hierba buena De tu huertecito Ay, 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 ay Que también Que también Que me huele De tu huertecito Ay, ay, ay Ya para finalizar Ya para finalizar Soledad Triana De tu huertecito Ay, ay Ay, ay Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video